Me veo más peruano de lo que soy. Oh, ¿qué onda piches locos? Aquí está el nuevo videoblog de hoy. Bueno amigos, el día de hoy es miércoles. Espero que sea miércoles cuando estés subiendo este video. Espero que esté para el miércoles. Básicamente estamos después de un año subiendo este video porque hace un año exactamente hice un video igual. Y si no lo saben claramente, estamos en vivo en Twitch. Les dejo abajito aquí, twitch.tv, diagonal del ruendo. Síganme, es gratis. Y pues algunas veces que estamos aquí en stream vemos canales que pues nos gustan mucho. Pero créanme que esto pasa mucho. Pasé por una época que soy más viewer, que veo más videos, que ser un creador. Me pasa mucho ahora, no sé por qué. Y hay muchos canales que me encanta ver. Hay canales de amigos que neta quisiera que vean. Y para esto es esta segunda parte de canales de YouTube que debes conocer, que su amigo el Rendo les recomienda. No sabía qué más decir. Pero bueno, les recuerdo, esto no es un top. Simplemente les voy a echar mis 7 canales favoritos. Y estos son los del año 2020. Bueno, para empezar, esta historia con este canal es muy extraña porque estábamos justamente aquí en stream. Y en el chat me recomendaron ver este canal. Yo no sabía existencia, sonaba algo extraño. Y me recomendaron este canal que se llama Otalker. Sí, tal vez ustedes lo conozcan. Pero yo soy nuevo en esto y... Entré y me di cuenta que era ni más ni menos que... Que el futuro soy, ¿oíste, viejo? Pero te terminan bañando... ¡Oh, mi diente de contacto! Jesús santo, cuánto cringe. Y luego también lo conocí por videos como... En cambio de que seas mi onicha, te haré un nico nico nico. ¿Ok? Nico nico nico. Ok, sé que empezamos muy fuerte. Así es que igual yo quiero enseñarles un poco por qué me gustó mucho este canal. Básicamente este canal de Otalker pues es muy extraño. Está muy weird y es algo que a mí me gusta. Porque tiene videos muy extraños. Muy frikis, muy de Otaku, culiao, weón. De la friki plaza. Creo que es de Argentina, pero... Tiene su personaje, que es Otalker muy extraño, ¿saben? O sea, no entiendo, no entiendo qué le pasa. No entiendo qué le pasa, pero está muy bueno su cotorreo. Los perros hacen guau. Los gatos miau. Y el pez hacen glu, 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 glu. Ay, cabrón. O sea, no tiene nada de sentido esto, pero... Está cagado y me gusta, me gusta que tú ya hagas esto en YouTube y no... Pendejadas sin tendencias, Otalker, lo recomiendo. En primer lugar, en este listado de videos, de canales, de personalidades. El segundo canal que quiero recomendar es un canal un poco viejo. O sea, es uno de los primeros canales que conocí, que vi y era una locura total. El señor Karas Production, tal vez lo conozcan ustedes por clásicos como... El señor Arak Bernal tiene este canal desde hace un chingo. Tiene dos, pero estos son de más sube y los dios más. Hace canciones y videos muy vergas. O sea, sketches que son la mera onda. Con una producción muy chingona para su tiempo. O sea, esto es de hace como siete años, literalmente. O sea, el programa se llama Invasión de los Oxos y es un clásico. Es una onda este video. Yo con eso los conocí y me quedé con cara de wow, what the fuck. O sea, qué hijo de puta, wey. ¿Oxso? Se me cuida cada detalle, wey, que pendejada. Esos productores muy buenos. O sea, ven este video es de julio de 2013. Yo empecé a hacer videos un mes después, literal. Y esto ya era arte, literalmente. En su época era arte. Y aún lo es. Tiene muchas colaboraciones y espero algún día te van a grabar con él. Es mi sueño. Lo amo, wey. Arak, si ves esto, te amo. Karas Production, véanlo, por favor. Ok, tercer lugar. En tercer lugar tenemos a una chica muy talentosa, muy linda. Y que es, sinceramente, todo un desmadre chingón, señores. Chingón es la palabra para esta señorita llamada Ivana. Conocido en el mundo de internet como NoSoyShwag. Este es su canal. Básicamente a esta señorita la conocí hace exactamente un año. En la conveniencia de SMX. Empecé a ver su contenido y wow, me enamoré. Esos son los vlogs que amo ver. Neta, son story times, anécdotas, reacciones muy chingones. O sea, con todo el cotorreo que tiene que ser. Un cotorreo muy chido para, ¿saben? Chicas, cool. Fuera de eso, neta, me encanta ver sus videos. Está muy linda. Cuenta cada cosa que le pasa. Hace poco hacer acciones. Creo que estoy enamorada. De todo tipo. De ahí, de K-pop, por ejemplo. Se me enchinaron hasta las cejas, yo creo. Me encanta. Vean tu cara, wey. ¿Qué puedo contigo? Voy a mover su cara cuando se puede así. No sé, pero me gusta mucho su cotorreo, neta. Me encanta su cotorreo. Suscríbanse, no soy chuaques, ¿saben? Chicas Robor tiene que ver este canal. Ámenlo, aprecenlo. Es arte. El cuarto canal que quiero recomendar es uno de mis favoritos de toda la vida. Sé que lo que van a decir es, este es tu mejor amigo, ¿no? Pero aún así, neta, se lo merece. Se lo merece estar en este top. Cuarto lugar tiene que ser California Mototino. ¿Por qué California Mototino? Porque, amigos, ustedes conocen a mi, que en mis videos. Lo han visto en todas mis aventuras locuras. Pero este cabrón, neta, él y yo tenemos el mismo contenido. Y este güey necesita, requiere que lo vean. Porque, neta, se lo merece. Es una verga. Es lo que hace es muy bueno. Su cotorreo está muy cagado ahí. No, por nada es mi mejor amigo en la vida. Pero tenemos un chingo de videos aparte. Literalmente es como que mi segunda casa. En este video que me encanta mucho. Ven acá. Ya puedo irme. Mamá, esa niña tiene las chichichuecas. Tiene una sección muy especial que se llama ¿Cómo saber si eres? Sobre donde hablamos. Él en especial. Sobre tipos de personas. Si tú crees que es mejor Spotify, Apple Music, Google Music, Amazon Music, que comprar discos. Eres un millennial, niño. Lo eres. Ya nomás. ¿Para qué? Si estás sordo, güey. Bueno, el punto de esto es que todo esto es improvisado también. Y les va a encantar. Vayan a verlo, por favor. Muy bien. Quinto lugar, amigos. El quinto lugar es muy especial. O sea, sus videos son arte puro. Es no manches. Es todo lo que siempre quise hacer. No, no es cierto. Bueno, sí. Este es un canal grande. Es un streamer. Pero tiene todo, güey. Neta, me mama su contenido. Me encantan las pendejadas que hice. Tiene dos compas. Pero este güey siento que destaca más. No sé por qué. Porque tiene el mismo color que yo. Y es lo que me encanta. Este es lo que van a conocer. Se llama El Buen Publo. Sí, amigos. El Pablo Piblo. Este cabrón. Neta, aparte de todos los números que tiene y videos tan extraños. Cada video que hace es algo chingón. Me encanta. Es el contenido que yo busqué toda la vida. En este video se ve el cabrón. Porque, vean, entrando en clases online con estudiantes. Isabela, ¿qué pasó? ¿Por qué no me reconoces, Isabela? No sé quién. La vez que te dio chorrillo en el baño, yo te apoyé y no le dije a nadie. No le dije a nadie. O sea, solo miren. Bueno, amigos, aquí estoy con Pablo el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Sí. O sea, estos cabrones son amadas. Creo que ya descubrí el secreto. Yo digo que vayan a ver su canal. Neta, está hecho en desmadres. Es una locura. Es hermoso. Es todo, cabrón. Bueno, ¿qué hacen aquí? Vayan a ver. Al Pablo. Es la mera onda. En sexto lugar tenemos a también un amigo mío. Este chico tiene 4.000 sectores. Pero sé que después de este video va a llegar a 100.000. Porque lo merece. También lo merece demasiado. Es un canal muy, muy random. Pero sobre todo, muy bien estructurado. Aunque no crean. Algo raro, no estructurado. Sí, créanme. Es Kazumi. Un chico radical. Kazumi. Te lo mereces. Hace videos muy, muy, muy chingones. Hace sketches muy bien elaborados. Va a convivencias, entrevistas. Va a todos lados. O sea, literalmente su contenido es muy, demasiado variado. Hace de todo. El cabrón hace de todo. Por lo tanto, los sketches son la mera verga. Tenemos varios videos juntos también, de hecho. Kazumi básicamente hace sketches de todo o poco. Tiene una serie que se llama Efecto Kazumi. Que ya son demasiados capítulos. Que tiene una historia muy extraña. La verdad. Está muy extraña. Pero está muy bien hecho. Viaja por todo México. Y sobre todo le mete efectos muy buenos a sus videos. De todo. Y también hace pendejadas como. Este cabrón. O sea, literalmente. Le van a encantar. Esto no está cuculado, weón. Pero, o sea, véanlo. Pasa de esto. A esto menos de un segundo. Es la amiga de Moni-chan. Tenemos varios videos juntos. Hacemos de todo un poco también, o sea. Conjugamos mucho. Y bomboncito. Hola, buenos días. Van Diri. Ah, no. Buenas tardes ya. Tenemos todo un poco. Tienen que verlo. Neta, está muy verga. Está muy verga su video. Así es que no olviden más y vayan a ver a Kazumi. Un chico radical. Todos los links están abajo, recuerdenlo. Suscríbanse. Tienen que verlo. Y bueno, el último canal que les voy a decir para este año 2020. Es un canal de un amigo también de México que igual es muy utaku. Es muy friki. Ustedes lo han visto en dos videos aquí del canal. Pero su contenido es guau. También está bien loco el cabrón. Amigos, les presento a Koji Corlin. También es un gran cabrón. Es un gran muchacho. Muy buena onda. Muy chingón. Él me ha dicho que soy su inspiración. Me lo dijo de frente y hasta grabamos algo. O sea, logré cumplir como con sueños de él. Pero literalmente yo me sentí igual hace cinco años que estaba empezando. Y me siento muy reflejado verlo a él como yo era antes. Pero me gusta. O sea, hace de todo. Hace challenges, sketches igual. Él es Koji, amigos. Igual tiene su propia, igual tiene su propia loli. Se llama Maffer que también le quiero mucho. También se ve en un video de acá. Básicamente su canal es muy bueno. O sea, está muy, muy bueno nuestro canal. Quédese dejo un poco de un video de lo que hicimos. Ya tengo a Maffer y es la mejor waifu del mundo mundial. Es kawaii y así. Bueno, puede servir. Y ahí los dejo. Básicamente es un humor igual que el de todos nosotros. O sea, neta. Somos el circuito de lo que queda en YouTube. Todos nosotros. Vayan a ver a Koji también. Todos están en la parte de abajo. Vean sus videos. Tiene una banda, wey. Hace música. Hace de todo, wey. Muy talentoso. Todos esos cabrones son muy talentosos. Y pues nada, básicamente estos son los videos que quiero enseñarles. Los canales, las personalidades del 2020 para figurar en este hermoso video. Que tienen que ver en esta cuarentena. Que todavía es cuarentena. Lo sé, ya duró mucho la cuarentena. Pues tienen que verlos. Y pues nada. Aquí acabamos el video de hoy. El stream de hoy. Recuerden seguir mis redes sociales. Y por favor, lo único que les pido en este video es. Vayan a ver estos canales. Estos siete canales. En el último video. En el último video que hayan puesto. Pongan. Vengo de parte de la Luen XD. Así, así mero. Pónganle. Por favor, neta. Vayan a verlos todos. Vayan a verlos. Recuerden que todavía estoy aquí en Twitch. A verme todos los días. Y por favor, suscríbanse al canal. Porque yo también quiero llegar a 200.000 suscriptores. Por favor. Los amo mucho. Vean sus canales. Nos vemos el viernes. Nos vemos y adiós.